y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conocen soy pinceladas espero que la estés pasando muy pero muy bien hoy te vuelvo a traer información sacada extraída de unos vídeos informativos que ha publicado guard robots en su canal oficial entonces te va a hacer un resumen de lo que trae este 2021 acerca de lo nuevo cuántos robots cuántas armas cuántos titanes nos va a traer el juego antes que todo te recuerdo que hay un concurso activo en el canal donde puedes participar para ganarte una núcleo van a ser en total 100 núcleo te voy a dejar el enlace de ese vídeo donde explicó todo en el comentario fijado para que vayas y participes es muy sencillo solamente tienes que dejar tu información aunque pues puedes ver el vídeo y ver de qué va no se te olvide darle like al vídeo y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante bueno gente acá tengo más o menos la información de algo nuevo que se viene pero antes de tocar ese tema les voy a explicar lo que dijo pixonic en el vídeo si dijo que este año 2021 va a sacar 6 nuevos 5 set de armas 2 titanes y una edición especial de titán la gente dice por allí que la edición especial del titán va a ser el artur y pues como toda edición especial va a tener un poco más de durabilidad déjame en los comentarios qué edición especial tú quieres que salga quizás el aumín quizás el menos bueno capaz yo en mi cabecita quizás diga que sea al menos o quizás en no ven pero bueno dejemos allí tenemos que esperar a ver qué sale aparte de eso nos han presentado allí en el vídeo está este concepto del robot nuevo que se viene te recuerdo que ya salió hace cinco meses el scorpion ya salió el hoc ya salió el tifón ya tenemos el shell todavía entre el server y ya se viene este si este sería el quinto robot consecutivo nuevo al cual pues no tenemos acceso todavía no ha salido al servidor pero bueno para que tengan una idea más o menos de qué va cómo se llama cómo funciona si ya sabes de qué va este robot déjame en los comentarios qué información sabes tú porque quizás sabes inclusive cosas adicionales se llama de meter así como suena en español aunque pienso que se va a decir de meter pero no estoy seguro va a pertenecer a la corporación evo life es un robot de apoyo capaz de telete aportarse a los aliados cómo funciona eso muy similar al escorpión que se puede teletransportar al objetivo en este caso no va a ser un enemigo sino un aliado va a estar equipado con un poderoso escudo de energía tipo absorbente ya nos está diciendo que va a ser poderoso cómo va a funcionar el de meter activa el escudo de energía absorbente y le para a todos los aliados dentro de ese alcance me imagino que visualmente va a ser algo muy similar a cómo funciona el wayland que se ve una zona de reparación y todo lo que esté allá dentro de aliados se va a ver afectado por esa habilidad me imagino que va a funcionar escoge su objetivo le aplican la habilidad y se hace el escudo si acá dice que luego el de meter se teletransporta al aliado aumentando el radio del alcance de ese escudo absorbente si entonces va a ser un escudo inicial pequeño y cuando el de meter se teletransporta va a aumentar su alcance súper bien no sabemos de cuánto alcance va a ser cálculo que mínimo va a ser de 100 metros para que sea bastante útil en el campo de batalla ok fíjense acá este pedacito que es lo más interesante todo el daño recibido por ese escudo absorbente se va a amplificar como un impulso de reparación adicional ok tenemos el leech que absorbía el daño y un porcentaje se lo devolvía a un objetivo enemigo si este en cambio va a funcionar va a recibir daño pero lo va a convertir en impulsos de reparación dejamos los comentarios qué piensas de esto si es el valor de apoyo más chetado que vamos a tener o si se vienen cosas más fuertes en el futuro si de verdad que me gusta porque va a ser un robot de apoyo si vemos un diseño pues no tiene muchos anclajes de armas dejamos los comentarios a cual se te parece a mí se me parece uno pero no lo voy a decir dejamos los comentarios a cuál se te parece le voy a dar la pista que es a uno que salta que me parece muchísimo tiene esos brazos mecánicos que me imagino que se activan cuando la habilidad está funcionando sí mi opinión será que el rompe escudo va a afectar esta habilidad nueva o será que esto se va a llamar escudo de reparación no sé qué vaina para que no entre como un escudo normal si será o no será interesante probarlo en el test server lo otro que me imagino es que va a ser súper súper efectivo en combate a muerte en dominio y me he puesto a pensar que quizás en ofensiva de balizas los sacas haces el escudo cuando estás protegiendo una baliza defendiendo la del enemigo y vas a poder darle reparación a tus aliados entonces imaginémonos actualmente cómo está el servidor que te lanzan 234 kamehameha hacen el escudo y todo ese daño se va a convertir en algo positivo para tus aliados me gusta me gusta ese concepto me gusta ojalá que el rompe escudo no lo afecte porque si no puedes la gente con hock lo va a conversar comenzar a utilizar pues de nada va a servir si de todas formas déjame tu opinión acerca de este nuevo robot que se viene al servidor y pues calculando si se vienen cero nuevos más o menos cada dos meses vamos a tener un nuevo al menos que vayan a sacar dos simultáneamente que es posible pero los últimos lanzamientos no son como antes que sacaban una familia robots así que sacaban el ligero el mediano y el pesado actualmente están sacando pues de un mundo y puedes pasar meses y nos sale al taller entonces bueno gente es una información que les quería compartir hoy no se te olvide darle like al vídeo suscribirte al canal y si te gusta el contenido pues deja tu comentario allí que yo voy a estar leyendo los me despido que la pasen muy bien bye bye